Hola, soy Lina González, agente licenciada de inmigración, y hoy queremos contarte cuáles son las 10 ocupaciones o trabajos en alta demanda en Nueva Zelanda en el 2023. Número 1. ¿Sabías que enfermeras y enfermeros registrados en Nueva Zelanda están en alta demanda? Vamos a dejarte en pantalla la lista de nombres u ocupaciones dentro de este rubro de enfermería con los que puedes buscar trabajo en Nueva Zelanda, y contarte que esta es una de las ocupaciones que están siendo altamente demandadas en el país. ¿Cuánto pagan? Depende de tu experiencia laboral. Una enfermera recién graduada puede estar ganando alrededor de 60 mil dólares por año, y una enfermera con más años de experiencia entre 85 mil a 136 mil dólares por año. que es muy importante recordar que tienes que estar registrado o registrada con el Nursing Council of New Zealand, que básicamente es el lente que controla los registros de enfermeras y enfermeros en Nueva Zelanda. Dentro de los requisitos que te van a pedir para este registro está el nivel de inglés. Si tú estudiaste enfermería por fuera y quieres registrarte en Nueva Zelanda, te van a exigir tener un inglés mínimo. ¿De cuánto? Un IELTS académico de 6.5 en Writing y en las otras bandas como Reading, Listening y Speaking, 7. Para aquellas personas que quizás no logren registrarse como enfermeros o enfermeras, existe otro tipo de grupo de ocupaciones que te permiten trabajar en el sector sin un registro. Por ejemplo, el área de Healthcare, donde trabajas al cuidado de adultos mayores o trabajas con personas con discapacidad. Te invitamos a ver el siguiente video que tenemos en nuestras redes donde hablamos de caminos que existen para conseguir trabajos en esta industria en particular que te abren puertas tanto para una visa de trabajo como para una futura residencia. Número 2. Ingenieros civiles en altísima demanda en Nueva Zelanda en estos momentos. El promedio de lo que va a ganar un ingeniero civil es muy bien pago, 100 mil dólares por año para arriba, dependiendo obviamente de los años de experiencia. Hay mucha demanda, muchos trabajos en esta área y te vamos a dejar en pantalla algunos de los nombres alternativos con los que puedes conseguir ese tipo de ocupaciones. Ojo, si bien para una visa de trabajo en esta ocupación no necesitas presentar un examen de inglés o demostrar que tienes un inglés mínimo, seguramente para conseguir el empleo sí necesitas demostrarle a ese empleador que tu nivel de inglés es intermedio o sobre todo alto para poder entrar y tener la confianza de manejar clientes o manejar proyectos en el área de ingeniería civil. Número 3. Plomers, gas fitters y drain layers. Este tipo de ocupaciones que en últimas se engloban en los plomeros y los gas fitters también están en alta demanda en Nueva Zelanda. Recordemos que necesitas tener un registro o estar licenciado con el ente que regula esta profesión o esta ocupación que te vamos a dejar en pantalla y las posibilidades salariales oscilan dependiendo de tu nivel de inglés. Personas con cero experiencia o que inicien en esta industria probablemente van a empezar ganando el salario mínimo pero ya licenciados o personas que ya tengan la licencia como plomeros pueden estar ganando entre 45 y 55 dólares por hora. Número 4. Carpinteros. También en alta demanda en Nueva Zelanda en estos momentos. Un carpintero con experiencia puede estar ganando entre 25 y 65 dólares por hora. Muy bien remunerado sobre todo si tienes experiencia. Que es importante recordar que para ser carpintero te van a exigir tener una experiencia demostrable de al menos 3 años o tener un estudio relevante en la industria. Y la carpintería no solamente estamos hablando de quienes trabajan la madera sino sobre todo de quienes trabajan carpintería a nivel de construcción. Quienes crean todas estas estructuras de acero son normalmente llamados también carpinteros. En esta ocupación no necesariamente necesitas tener un registro porque seguramente vas a trabajar en un equipo de construcción en una empresa donde tienen builders o constructores registrados. Número 5. Dentro de esta lista tenemos a programadores o desarrolladores en altísima demanda en Nueva Zelanda. Para este grupo podemos resaltar nombres como programadores, desarrolladores, ingenieros de sistemas, ingenieros de software, desarrolladores de aplicaciones, desarrolladores webs. Todo este grupo del sector de Haití está en altísima demanda y los salarios de entrada pueden auxilar entre $80,000 y hasta $200,000 dependiendo de los años de experiencia y de la empresa donde trabajas. Muy bien pagos, en mucha demanda. Recuerda que debes tener un mínimo de experiencia. Muchos desarrolladores tienen también un bachelor o una licenciatura relevante en esta industria o en este sector y adicionalmente tienen entre 3 a 5 años mínimo de experiencia para poder ser atractivo en la industria de Haití. Número 6. Vamos a hablar de otro grupo bien interesante que son los electricistas y los ingenieros eléctricos. Ambas ocupaciones están en altísima demanda en Nueva Zelanda y ojo, en ambas casos debes estar registrado con el Electrical Workers Licensing Group, que es el equipo o el grupo que asocia a estas ocupaciones. Recordemos, electricistas, que son lo que llamamos una trade, pueden estar ganando entre $33 y $39 dólares por hora y tienen que tener obviamente experiencia y registrarse en Nueva Zelanda para poder ejercer la profesión. Y por el otro lado tenemos a los ingenieros eléctricos que normalmente vienen con un estudio anterior, con un bachelor, con una licenciatura en ingeniería, en esta área en particular y los salarios empiezan o oscilan aproximadamente entre $100,000 y $110,000 dólares por año. Continuamos con nuestra lista y vamos a resaltar a todos los médicos y especialistas en Nueva Zelanda que también son altamente necesitados en el país. Hablemos particularmente de lo que llamamos los GP o los General Practitioners, los médicos generales, pueden estar ganando entre $145,000 y $210,000 dólares por año. Recordemos que no solamente debes tener un estudio de medicina si estás fuera de Nueva Zelanda, un estudio relevante al área, pero también debes hacer el proceso de registro con el Medical Council of New Zealand. Ellos te van a hacer una serie de requerimientos, hay diferentes pathways o caminos para poder registrarse, entre esos presentar algunos exámenes y adicionalmente cumplir con requisitos de inglés. ¿Cuánto te piden? Un IELTS académico con listening y speaking de 7.5 y writing y reading de 7 mínimo. O el otro examen que aceptan es el OIT, el total o el overall de 350 puntos. También médicos especialistas, desde ginecólogos, psiquiatras, etcétera, son necesitados en Nueva Zelanda y los salarios oscilarán dependiendo de su profesión, pero por supuesto también serán incluso más altos que lo que gana un GP o un médico general. Número 8. Llegamos al sector de hospitality donde vamos a resaltar el rol de chef. Este es uno de los roles también en alta demanda. Un chef con experiencia puede estar ganando entre $29 y $38 dólares por hora o incluso más en algunos lugares remotos donde no está llegando gente y están desesperados por personas con estas habilidades. Obviamente tienes que tener experiencia. Normalmente exigen un mínimo de tres años de experiencia comprobable en la industria y no tienes que estar registrado con ninguna entidad para poder ejercer este rol, pero por supuesto demostrarle a ese empleador que tiene las capacidades para poder hacerlo. Número 9. No podíamos dejar de lado a la industria de farming. Nueva Zelanda es un país productor de leche y queremos resaltar a los farm managers que son los administradores de lo que llamamos en América Latina haciendas o granjas o campos que están en alta demanda. En esta pantalla le vamos a dejar cuáles son las ocupaciones que podrías encontrar en esta área en particular de ser un farm manager y en promedio una persona puede estar ganando en esta industria entre 65 mil y 85 mil dólares por año. Esta industria se caracteriza porque adicionalmente el empleador te da la acomodación porque tienes que vivir dentro de estas farms o dentro de estas haciendas o granjas y te ofrece ese tipo de subsidios como el tema de la acomodación que igual lo descuentan de su salario y algunos otros beneficios como por ejemplo pago de electricidad o pago de cierta cantidad de comida al año. Llegamos al final de esta lista y resaltamos a los profesores tanto profesores de primaria como profesores de secundaria y también profesores o educadores de preescolar están en alta demanda y siendo requeridos en Nueva Zelanda. Un profesor de primaria y de secundaria dependiendo de los años de experiencia menos de 5 años de experiencia puede estar ganando unos 50 mil dólares por año un profesor con más de 5 o 6 años de experiencia entre 70 y 80 mil dólares por año. Recordemos que debes tener un registro con el Teaching Council of New Zealand que es el ente que regula a los profesores y que te otorga un registro y hay diferentes caminos para obtener este registro dependiendo de tus años de experiencia donde estudiaste y que estudiaste y te van a exigir si no estudiaste en un país de habla inglesa tener un IELTS académico de 7 en todas las bandas o el Pearson Test académico en promedio de 65. Y para cerrar este video queremos resaltar que los ingenieros en diferentes tipos de ingeniería están también en alta demanda o son muy requeridos en Nueva Zelanda. Para ello queremos englobar el grupo de ingenierías y resaltar ingenierías como la mecánica, industrial, civil, que la hemos mencionado anteriormente, los electrónicos y ingenieros eléctricos, los ingenieros mecánicos, ingenieros de sistemas, ingenieros de environment o de medio ambiente, todo el grupo de ingenierías están en lo que llamamos la categoría de Green List y no solamente tienes oportunidades para conseguir una oferta de empleo, sino que también tienes el camino para aplicar a residencia incluso estando fuera de Nueva Zelanda. Te invitamos a ver estos videos muy interesantes de cómo venir a Nueva Zelanda en 2023 y de cómo obtener una visa de residencia incluso estando fuera de Nueva Zelanda. Si te gustó este video, te invitamos a dejarnos un like y a compartir esta información con tus amigos. Por supuesto, si ya tienes una oferta de empleo y quieres recibir más información de cómo aplicar una visa de trabajo o incluso una residencia en Nueva Zelanda, no dudes en contactarnos. Todo el equipo de profesionales de Sea International a tu disposición para lograr que tu proyecto de vida en Nueva Zelanda sea una realidad. Nos vemos en la próxima oportunidad y gracias por seguirnos. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!